Los jugadores del tri no se quedaron atrás y también se burlaron de la eliminación de Brasil Andrés Guardado y Javier Aquino le echaron más sal a la herida de Neymar. Recién consumada la eliminación de Brasil del Mundial, el capitán del tricolor colgó en sus redes sociales la frase Una indirecta con un destinatario claro. Al finalizar el enfrentamiento en el que la verde-amarela echó a México, el astro brasileño declaró Ellos hablaron demasiado antes del partido y hoy se han ido a casa. La polémica surgió desde que Guardado dijo que los árbitros y el VAR tenían que estar muy pendientes de la estrella brasileña, conocida por fingir o exagerar las faltas, lo que atenta contra el fair play. Tras el duelo, el propio Principito mencionó que las autoridades del fútbol, como los colegiados, eran cómplices de Neymar al no ponerle freno a sus dramas. El 10 de la verde-amarela desquició a México por los minutos que pasó tirado en el césped exagerando las jugadas. Luego del triunfo de Bélgica, Javier Aquino también publicó una indirecta y luego, escribió, acompañado de tres emojis pidiendo silencio. Cristiano Ronaldo y Yorina Rodríguez, llegan muy sensuales de Rusia. 8 de julio de 2018 ¿Cómo ver la Copa Mundial Rusia 2018 por Internet? 13 de junio de 2018 Real Madrid le cierra la puerta a jugador de la selección mexicana. 7 de julio de 2018 Los 6 estilos de tenis La coste de hombre más cool 6 de julio de 2018 Rusia 2018 Jugadores de Suecia fueron evacuados de su hotel. ¿Qué pasó? 7 de julio de 2018 Los mejores suplementos y recetas de licuados para limpiar el colon 5 de julio de 2018 Brasil y Neymar se despidieron de Rusia y los memes no tuvieron piedad 6 de julio de 2018 Las mejores 5 máquinas de hacer abdominales para bajar la panza 6 de julio de 2018 Maldición mexicana Dejó fuera a Brasil del Mundial Rusia 2018 7 de julio de 2018 ¿Cuáles son los mejores suplementos y alimentos con hierro para 5 de julio de 2018 Afición de Brasil Reprueba Actuación de Neymar en Rusia 2018 8 de julio de 2018 Las 5 mejores fajas Leonisa con costura invisible Que no 4 de julio de 2018 Andrés Guardado y Javier Aquino Trolearon A Neymar en redes sociales 7 de julio de 2018 Los 10 mejores perfumes de hombre 22 de febrero de 2018 Fernando Hierro sale de la selección española 8 de julio de 2018 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!